... ...Mercacórdoba con el comercio vecinal. Muy buenos días, arrancamos esta mañana de nuevo en el Parque Cruz Conde... ...y concretamente aquí en la frutería... ...Vicente, buenos días Vicente. Hola que hay, encantada. ¿Qué no nos puede faltar esta mañana en nuestras cestas de la compra? Pues por supuesto mucha verdura, mucha fruta, que las clientes han engordado un poquito... ...hombre, delante de ellas no os lo voy a decir... ...pero bueno, muchas selgas, una escarolita, una buena ensalada... ...como veréis hay de todo para perder un poquito y ponerse un poquito a plan. Y en cuanto a la fruta, en este momento ¿cuál es la fruta estrella? La fruta, por supuesto la naranja, lo más barato, lo más asequible... ...también por supuesto de novedad tenemos las fresas, tenemos un buen mango... ...para también variar un poquito, en fin, unas chirimoyas... ...hay muy buena fruta ahora, a pesar que a las clientes les gusta más la de verano... ...la fruta de verano es la que más gusta. El melón y la sandía, ¿verdad? La sandía, la cereza, muchísimas frutas de verano, melocotón. Pero ahora mismo yo creo que concretamente, tanto la naranja en todas sus variedades... ...y la manzana que prácticamente tenemos todo el año, son dos de las frutas más... Sí, es la reina, siempre la manzana, la pera... ...pero ya te digo que como novedad siempre la fresa, la fresa ahora es la que más se está vendiendo... Por supuesto, los plátanos siempre, todos los días, a diario, es una fruta que es siempre a diario... ...tiene mucho potasio, tiene muchas vitaminas y es una fruta muy asequible además, está a buen precio. Vicente, ¿cuánto tiempo llevamos con el establecimiento? Muchísimo, muchísimo. Yo tengo 30 años, llevo aquí 25. ¿25 años ha hecho en noviembre? En noviembre, 25 años. Bueno, en estos 25 años imagino que te ha dado tiempo de sobra de ver cómo ha ido evolucionando... ...o cómo ha ido cambiando la forma de comprar y la de vender, ¿verdad? Por supuesto, antes se vendía de una manera, ahora se vende un poco en plan europeo... ...ya un poquito por piezas, lo que necesito hoy, mañana vendrán a por lo que necesiten mañana, es una cosa. Y los productos también han variado en estos 25 años, han ido entrando productos nuevos quizás... ...por el movimiento también cultural, el movimiento de gente que viene de otros países. Sí, pero en el barrio este en particular no tenemos esas peticiones de fruta nueva, ni de la yuca, ni muchísimas cosas. Se vende poca fruta tropical, porque en Ciudad Ardiense, por ejemplo, allí hay mucha demanda de productos, más bien de Hispanoamérica, pero aquí no. Aquí seguimos nuestra rutina con nuestras personas mayores y no piden cosas raras, ni tropicales, ni papaya, ni muchísimas cosas, ni guayaba, nada. Vicente, ¿a quién le toca madrugar para ir a América a Córdoba? A mí. ¿Desde qué hora estamos en planta? Cinco y media de la mañana. ¿Nos vamos a América a Córdoba y a qué hora abrimos? Sobre las nueve. Más o menos tengo el horario nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. ¿Y por la tarde también? Por la tarde y menos los miércoles, de seis a ocho y media. Un horario razonable. Un horario razonable, un horario amplio. Y también vosotros sois de los que te dejo aquí el encargo y ahora después me paso por él, ¿no? Por supuesto. Y si acaso también se lo alargo. Hay muy pocas ocasiones porque no me da tiempo, pero siempre hay personas mayores que me gusta servirles y atenderlas bien. Personas que llevan prácticamente los 25 años que tú llevas aquí comprando. ¿Se han ido entrando también personas más jóvenes? ¿La gente joven se anima a comprar en los comercios vecinales? ¿O todavía queda esa cosa de la grande superficie? La gente joven, por suerte o por desgracia, no tiene tiempo. Y se van el fin de semana, se van a la grande superficie. Aquí vienen a por los que les se le olvida, a las cosas de emergencia, en fin. ¿Qué le decimos a toda esa gente para que se acostumbre a comprar en los comercios de barrio? Que se animen. Para eso estamos aquí tantas horas. Además que es verdad que son muchas horas y les da tiempo, si no por la mañana, por la tarde. ¿Y qué vamos a encontrar de diferente a esa grande superficie? Por supuesto, yo creo que la frescura. La frescura del diario, porque como veréis, el 90% de los géneros se compran al día y eso nunca lo tendrá una grande superficie. Además, asesoramos, damos recetas, nos reímos un poquito también, que eso tampoco lo hacen allí, contamos chistes, en fin. Un poquito de todo y el trato completamente diferente. Además, una amistad, mucha amistad con muchas clientas, que no son ya las consideradas amigas o amigos, no son clientas ya, son casi amigos de la familia. Son aquí, somos muchos las familias. Vicente, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu negocio. Enhorabuena por estos 25 años y desean otros 25 o 30 más. Hasta que me toque el Euromillón, sí. Vale, pues ese día me llamas, que yo vengo y lo he hecho contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Agradecimiento a Merca Córdoba, por supuesto, la labor que hace el comercio vecinal, que nos ayuda mucho, nos asesora mucho. Estupendo, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Es muy importante también el tener esa cercanía con un mercado, ¿verdad?, para poder comprar los productos a diario, encontrarlos frescos y de calidad. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente. Continuamos en el Parque Cruz Conde. Continuamos, concretamente nos hemos trasladado a la Avenida Virgen de los Dolores. Encontramos Frutería Zafra. Juani, buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué nos recomiendas que nos llevemos hoy para nuestra cesta de la compra? Pues mira, las fresas están buenísimas. La naranja ideal, porque es de aquí de Palma, que es lo que hay que hacer, es comprar naranjas de aquí del terreno. Y, no sé, muchas frutas y uvas, de todo. Ahora mismo tenemos un género bueno y, vamos, y asequible. Para los bolsillos, que es muy importante. Muy importante lo de asequible para los bolsillos. En esta época del año, en lo que a verduras se refiere, ¿qué es lo que más se compra? Pues ahora la gente está deseando de echar kilos a la calle, lo que quiere es verduritas, de acelgas, habicholillas, cachofas, todo para poder echar los kilitos de más que se han cogido en esta fiesta. Y, concretamente, ¿qué verduras las estrellas? Pues la acelga, la espinaca, que viene ahora súper buena, viene muy cómoda porque vienen hojitas sueltas y muy bien. Es lo más cómodo que la mujer también necesita algo de comodidad en la cocina. Sobre todo que hay muchas mujeres que, bueno, tienen menos tiempo y el que le venga la verdura ya preparada no tenga que dedicarle un tiempo a pelarla o a partirle de más, es más cómodo. Es más cómodo, es mucho más cómodo. La verdad que las cosas están saliendo cada vez más cómodas para la madre de casa que lo necesita. Juan, ¿y cuánto tiempo llevamos con el establecimiento? Aquí mucho tiempo, más de 30 años. Llevamos ya aquí en el barrio y gracias a Dios que la gente del barrio está con nosotros. Vamos, es lo mejorcito de mi negocio, es tu clientela. 30 años dan para mucho, dan para conocer y para ver cómo ha ido cambiando la forma de comprar y de vender, pero ¿el tipo de clientela también ha ido cambiando o son los mismos de siempre y ahora se suman los hijos y demás? Bueno, como nosotros estamos aquí, estamos conociendo nuevas generaciones, pero vamos aquí estudiantes, sobre todo el hombre pues está cada vez más aportando esa ayuda a la casa, haciendo la compra, mientras que la mujer está haciendo otras cosas por otro lado. Qué bien que está, sobre todo el hombre es lo que más ahora, conforme van pasando los años, tiene el ama de casa y la persona que está trabajando tiene más ayuda, con su marido, con su pareja. Juan, ¿y cuántas personas trabajáis aquí? Pues aquí estamos tres, está mi marido, yo y mi cuñado. Es decir que vivís dos familias prácticamente de este negocio. Y la abuela, que la abuela es perenne de la casa. La abuela viene y ayuda también. Darnos todos los días. ¿Y da la receta? ¿Qué? ¿Y da la receta? Da la receta y nos tiene controladitos, todas esas cosas. Juan, ¿y qué tiene diferente comprar la verdura y la fruta aquí a comprarla en un establecimiento más grande? Pues no sé, tú a tú de cliente a la persona que está aquí es muy importante. Porque tú tienes una duda y vienes, Juan, y pues mira que me llevo. Pues mira, no te llevo y eso, llévate pimiento. Entonces llévate y te va orientando de lo que te asesora también, de la forma de lo que tú necesites. Pues mira, dame patatas para frío, dame patatas de... Tú vas al centro comercial y coges lo que cojas. Y no te equivoques, que te lo comes. Aquí te equivocas. Y si hay, Juan, y que me he equivocado en llevarme las lentejas. En vez de echarme la gorda, me la ha echado chica. Pues yo no hay ningún problema. Aquí viene un cliente y aquí el que manda al cliente. Además, también recogéis pedidos, ¿verdad? Es decir, si hay alguien que tiene más prisa, toma mi pedido, me lo prepara y luego me paso. Aquí de las personas del banco, de gente que está trabajando, por lo menos nos da el pedido. Y se lo vamos, vamos, lo vamos solucionando durante la mañana. Luego lo recoge y sin ningún problema. ¿Horario? Pues el horario es un poquito largo. Empezamos a las ocho y media hasta las tres. Y luego de seis a nueve y media. Para que la gente que, por ejemplo, salga un poquito más tarde, pues tenga posibilidad de venir a comprar sin problema. Siempre bienvenido. Y además, ¿a qué hora nos levantamos para ir a Mercacórdoba? ¿Y a quién le toca? Bueno, eso es mi marido, ¿eh? Yo aquí perenne, mi marido es el que sale fuera y es el que se dedica a comprar, vamos, en almacenes fuera de Córdoba. Y luego también en Mercacórdoba, que es que no abastece del cien por cien casi. Vosotros buscáis que sean productos de la provincia, ¿verdad? Sí, sí. Eso es lo primero. Primero porque es el mejor precio. Hombre, alguna vez hay que traer productos de fuera, de importación, porque hay gente que le gustan otras cosas. Y hay que intentar traerlos. Pero el 70 o 80% son productos de aquí, de Córdoba. Vamos a mandarle un mensaje a aquellos que no se acostumbran a comprar en las tiendas de barrio, en los comercios vecinales, para que acudan y se acostumbren y vengan a probar los productos vuestros. ¿Qué le decimos? Es que no me enteras. ¿Qué le decimos a la gente para que vengan a comprar a los comercios de barrio? Ah, pues eso, pues tú a tú, pues significa mucho de clientes que empiecen a preguntar, pues, ¿qué me llevo? ¿Qué es más bueno? Llévate esto que está en oferta. Y el tú a tú es muy importante. Luego vas al centro comercial y te encuentras allí un mostrador muy grande, pero allí, como no elijas tú, no hay nadie que te asesore. Es decir, que tenemos la atención personalizada, los precios muy asequibles y los productos de una calidad superior. Eso es lo que nos recomiendan, eso es lo que nos diferencia, ¿verdad?, a los comercios de barrio de las grandes superficies. Y además, que tenemos un poquito de todo, que queremos fruta, fruta, que queremos verdura, verdura, que queremos envasar un poquito, pero de última hora esto de Tienda del Olvido también lo tenemos. Sí, también, también. Por lo menos lo procuramos, ¿eh? Estupendo, Juan. Y pues muchísimas gracias, enhorabuena por todos estos años y que sigan siendo muchos más. Sí, por lo menos que sigamos todavía, por lo menos como estamos. Y muchas gracias a todos. Venga, pues continuamos en la zona del Parque Cruz Conde. Merca Córdoba con el comercio vecinal, en tu barrio, cerca de ti.